¡Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo! Bueno, vamos a hacer un poco de cálculo, de análisis. Te cuento que dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama Estudio de Funciones por Derivadas. Metete porque vas a encontrar todo lo que respecta a análisis de funciones utilizando esta poderosa herramienta que es la derivada que nos permite determinar extremos relativos, concavidad, punto de inflexión, crecimiento, decrecimiento, de todo. Bueno, mirá lo que me piden acá. Ayer es una función de tercer grado, que pasa por el origen, que tenga extremos relativos en 0, 0 y 1 menos 1 medio. O sea, dos puntos en extremo relativo. 0 de X y 0 de Y. Y el otro extremo relativo en 1 menos 1 medio. 1 de X y menos 1 medio de Y. Bueno, me piden que grafique después que haya una nota de color nada más. En qué intervalo es creciente y cóncava hacia arriba en forma simultánea. Bueno, me planteé una función polinómica. A ver, f de X. De grado 3. Tiene que tener un coeficiente cúbico con X cubo, por supuesto. Un coeficiente cuadrático con X cuadrado. Un coeficiente... Epa... Con X... Y otro... Un término independiente. Bueno, fíjate las incómitas. A, B, C y D. Cuatro incómitas. Pero tenemos datos de sobra. Aunque no parezca, ¿eh? Que busca... Mirá, siempre tomate todo con calma. ¿Eh? Y empezá a razonar y a leer paso a paso el ejercicio. Mirá, yo siempre digo, en cálculo, no hay ejercicios fáciles o difíciles. Los hay largos y cortos. Es así de sencillo. Función del tercer grado. Ahí, función del tercer grado. Está bien. Por supuesto que puse completa. X cuadrado, X cubo, X cuadrado, X y sin X. O X a la cero. Pasa por el origen. Ahí tenés el primer dato. Pasa por el origen. Si pasa por el origen, cuando X es cero, la función tiene que valer cero. Ahí está. Cuando pasa por el origen, ¿qué podemos decir? Que F de cero tiene que ser igual a cero. O sea, que A por cero al cubo más B por cero al cuadrado más C por cero más D. D tiene que ser igual a cero. Y ahí ya acabamos de determinar nuestra primera de las incógnitas. D es cero y me doy el derecho de borrarlo. D vale cero. Bueno, eso es porque pasa por el origen. Si pasa por el origen, su término independiente tiene que ser cero. Bueno, vamos ahora a los extremos relativos, que lo tenemos en cero, cero y uno menos un medio. ¿Dónde están ubicados para las X los extremos relativos? Para las X. En aquellos lugares en los cuales, valores de X para los cuales, la primera derivada es cero. Vamos a sacar la primera derivada. A ver, F' de X, primera derivada, es el exponente 3 por A por X y al exponente le restó 1. Me queda X a la 2. Acá. Más 2 por B, que es el exponente, por la constante y la X elevado a una exponencia menor. X a la 1. Más C por X. La derivada, por supuesto, la de C por X es C. Bueno, pues si tenés problemas con derivadas dentro del canal y toda reproducción derivadas, todo lo que quieras saber las derivadas. Bueno, ahora hay que igualarla a cero. Entonces, esta expresión, igualada a cero, tiene dos raíces, en cero y en uno. O sea, tiene una raíz en cero y otra raíz en uno. Claro, son los dos valores que anulan a la primera derivada, de modo tal que hay extremos relativos ahí. Entonces, si acá, fíjate, si la primera derivada de la función en cero me va a dar cero, ¿qué tengo que decir? Que 3A por cero al cuadrado, más 2B por cero, más C, tiene que ser igual a cero. Claro, este término cero, el término cero que me quedó acá, acabamos de determinar el valor de C. C es cero. C es cero, ¿por qué? Porque el cero anula la primera derivada, entonces, este término cero, este término cero, tiene que ser igual a cero, ¿qué me queda? Que C es igual a cero. Bueno, ahí quedó. Ya acabé de calcular, acabo de calcular otra de nuestras cincónicas. C vale cero, me doy el lujo de borrarla de acá, y la borro de acá también. C vale cero. Así que ahí nos quedó expresada la primera derivada, igualada a cero. Queda cero cuando equivale cero, cuando equivale uno. Bueno, que X valga cero, la verdad, no me aportan más nada, porque como X vale cero, este término cero, este término cero, no me aportan nada a lo que respecta a lo que me falta calcular. Cuánto vale A y cuánto vale B. Pero sigamos, porque de algún lado vamos a tener que sacarlo. Fíjate que acá, si yo resuelvo esta ecuación cuadrática, saco factor común X, me queda acá 3A por X más 2B, y todo esto es igual a cero. Y vale cero, claro, cuando X es cero, no importa cuánto valga este paréntesis, todo da cero. Ahora, cuando X es uno, seguramente este paréntesis tendrá que ser cero, para que cero por uno de cero. Entonces, me tengo que plantear que 3A por uno, cuando X vale uno, más 2B, tiene que ser igual a cero. O sea, que 3A más 2B tiene que ser igual a cero. Gente linda, esto garantiza de que en X igual a uno haya un extremo relativo. Bueno, ahora, el extremo relativo tiene un valor de I de menos un medio. Quiere decir que de ahí se desprende una segunda ecuación, porque F de uno no tiene que dar cualquier cosa. F de uno tiene que dar menos un medio. Entonces, ahora hagamos F de uno, sería A por uno al cubo, más B por uno, y esto tiene que dar menos un medio. Sacamos una ecuación de acá, seguramente que sí. Sí, sacamos una ecuación que dice que A más B tiene que ser igual a menos un medio. Y ahí tengo dos ecuaciones. Y dos incógnitas. Permitime resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas de la forma más sencilla que pueda, que es el método de, bueno, más sencillo, reducción por sumas y restas. Es lo más fácil que hay para resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. A ver, acá estoy escribiendo la primera ecuación y ahora voy a escribir la segunda, ¿no? A más B igual a menos un medio. Una cosa que te recomiendo, si estás haciendo tus primeras armas en cálculo, es que te amigues con los graficadores online, que en internet hay un montón. Vos fijate que vas a sacar un resultado. Yo voy a sacar un resultado. ¿Sabés qué voy a hacer después de sacar un resultado? Lo voy a meter en un graficador online y voy a ver si la gráfica coincide o no con lo que me están pidiendo. Voy a hacerlo. Bueno, esto a mí, te lo doy como consejo, amigate, después de mi saludo, ¿viste? Cuando llego, chao, chao, hasta la próxima, el video, te voy a dejar la placa de, después de grabar el video, lo voy a cargar en un graficador online y te voy a pegar la placa después de mi saludo para que veas la gráfica hecha por computadora y el uso de los puntos notables que te da un graficador online. Bueno, dicho esto, vamos a resolver este sistema. Bueno, a ver, ¿qué te parece si esta ecuación la multiplicamos por 3 a la segunda, no? Me queda 3A más 2B igual a 0 a la primera. No la toco, me toco la segunda. 3 por A, 3A. 3 por B, 3B. Y menos un medio por 3, menos tres medios. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos, bueno, 3A restado 3A, 0. La resta de dos números iguales en mi barrio da 0. En el tuyo, pienso que también. 2B restado 3B, 2 menos 3 es menos 1, menos una B. Igual a 0 menos menos tres medios. Menos menos tres medios es más tres medios. Bueno, la cuestión es que el menos pasa acá para el otro lado y le vale tres medios. Bueno, ya ahí calculamos otra de las incógnitas. B ya no es una incógnita, es tres medios. Bueno, sigamos. Falta ver cuánto vale A. ¿Viste cómo despacito? O sea, ahí se fue D, se fue C, ahora se fue B. Y ahora se va a ir A, porque dirá que A aquí es igual. Si miramos esa ecuación, A es igual a menos un medio y que pase B restando, ¿no? Menos B. Entonces, pero ya sé que el de B no es un misterio para mí. B es menos tres medios, había dicho, ¿no? Acá sí que cambio por menos. Copié mal, viste, que a veces nos pasa. Porque este de menos pasa por allá. Bueno, menos tres medios. Ah, está. Bueno, ¿cómo nos quedó esta historia? A ver, A nos queda entonces. Menos un medio, acá menos con menos más, más tres medios. Bueno, tres menos uno, dos, dos medios. Dos medios es más conocido como uno, ¿no? Uno. Ya sabemos cuánto vale A. A vale uno. Así que directamente, gente linda, hemos hallado una función. A vale uno. B vale menos tres medios. Y esta función esperemos que cumpla con todo. Cumple con todos los requisitos. No te quepa ninguna duda y me voy a hacer la gráfica. No hago la verificación, pero lo podés hacer, ¿no? Pero la verdad yo no vale la pena. Pero sí, cuando llegues a estos resultados, metete esto en un gráfico online. Calificate que te da lo que te piden, ¿eh? Pero yo veo que me da lo que me piden, ¿eh? Así que no me hago ningún problema. Bueno, dicho todo lo que dije, voy a graficar. A ver, en primer lugar, la función pasa por el origen. Pasa por acá. Y además ese es un extremo relativo. Después el otro extremo relativo lo tiene en uno. Cuando equivale a uno, acá tengo el menos uno, tenemos menos 0,5 menos un medio, ¿no? Bueno, pasa por este punto que también es extremo relativo. Y ahora vamos a encontrar la intersección con el eje de las X. Porque si, bueno, supongo yo que esto debe subir. Viene de acá, tendrá que... Si esto es un extremo relativo, viene de acá, va a tener que subir. Claro, cuando la función es 0, a ver. Tenemos esta preciosa, aquí hemos factor común X cuadrado. Nos queda X menos 3 medios. Entonces, cuando X vale 0, da 0. Perfecto, es este punto. Y cuando X vale 3 medios, 3 medios menos 3 medios da 0. Y sin importar cuánto valga X, que de hecho 3 medios, da todo 0. O sea que acá está más 1, acá está el 2. En 1,5... Bueno, Ricardo, hace una escala más o menos, ¿no? En 1,5 por ahí pasa la función cortando al eje de las X. Ya sabemos que son extremos relativos este y este, así que no hay mucho más que pensar. Esto, la gráfica, gente linda, no es así. No hay mucho que pensar, ¿no? Bueno, se me borró el menos un medio, pero va acá. Gente linda, intervalo de crecimiento, pero que además en ese sector la función sea concava hacia arriba. Fijate que el intervalo de crecimiento va de menos infinito a 0. Luego, el crecimiento lo retoma en 1, en adelante. Viste que si vos caminas de 1 en adelante, la función crece como mis deudas, ¿no? Bueno, entonces, pero en esta zona de 1 en adelante, no solamente crece, sino que además estás viendo que es concava hacia arriba. O sea que es creciente y concava hacia arriba en el intervalo que va desde 1 hasta más infinito. Gente linda, espero haber sido claro. Dudas, preguntas, consultas, me las hará llegar. Y como siempre nos vemos en el próximo video, hoy viene la placa de la gráfica de esta función que acabamos de determinar, hecha por computadora. Chau, chau.